Por ejemplo, yo te pido que pongas, esto lo cerramos y ahora vamos a laburarlo desde este menú y después lo vamos a laburar desde las reglas para que veas. Yo quiero un margen superior de 4 centímetros y medio y un margen inferior de 3 centímetros, porque el ejercicio está así y necesito configurar esa opción. Bueno, repetime, ¿desde qué lugar voy a ir, de qué parte del menú voy a ir para poder trabajar con esa opción? Primero voy a ir a archivo, después voy a ir a configuración de página y ahí aparece márgenes, pero ¿no tengo que marcar el párrafo primero? No, 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 porque yo voy a trabajar directamente con la hoja. Ah, listo, listo. Entonces, al trabajar con la hoja, ya directamente... Entonces, pongo margen superior de 4 centímetros. Margen inferior de 3 está en 3. 3, 3 y medio, querida. Ah, 3, te entendí. 3 y medio. Y margen superior, inferior, superior, izquierdo. Ah, pero me dice superior izquierdo, inferior derecho. ¿El inferior derecho no? A ver, yo quería superior... Este superior, 4 centímetros. A ver, a ver, vayamos por partes para que te quede claro. El superior, como dice acá, es el de arriba, el que yo quería. Sí. El inferior es el que yo quería, el de abajo. Ah, sí. Después tengo izquierdo, que es esto. Sí. Derecho, que es esto. 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 O sea, los márgenes que tenemos con respecto a dónde vas a empezar a escribir. Listo. Esos son izquierdo, esos son derecho. Derecho. Y el de arriba y abajo es el superior y es el inferior. No, yo leí así nomás. Bueno, a ver, vamos de vuelta. Yo tengo que poner acá. El superior está bien, de 4 centímetros. Y el inferior, me dijiste, de 3 y medio. 3 y medio. 3 y medio. Y en izquierdo y derecho le dejo como estaba. Por ahora le dejo como estaba. Estaba en 10. Para ir configurando e ir viendo que netamente tenemos esa cuestión. Entonces, pongo aplicar. Ahí digo aceptar. Aceptamos. Bueno, a ver. ¿A dónde notaste los cambios? Si no notaste, ¿no? A ver si notaste cambio alguno. No, lo notaste cambio. No, bueno. Está bien, perfecto. El cambio lo notas acá. Acá. La regla. Claro. Porque ese es el superior. Este es el inferior. Este es el margen. Si yo quiero empezar a escribir. Te doy un ejemplo. Ponele que yo estoy escribiendo acá cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo voy a poder escribir. Pero voy a escribir solamente hasta donde me da el margen. No voy a poder escribir más allá. Porque, ¿ves? Ahí saltó a la otra página. Sí. Porque yo ya configure que tiene que ser hasta 3 centímetros y medio el margen inferior. Si yo le hubiese dado menos margen, entonces voy a poder llegar a escribir hasta un poquito más por acá. Y si le hubiese dado menos, tengo menos posibilidad de poder llegar hasta el final. Claro. Entonces, para eso se configura el margen inferior. Lo mismo sucede con el margen. En este caso, ahí solo que hice es seleccionar todo y apreté suprimir. Sí. Lo mismo sucede con esto. Si yo quiero empezar a escribir antes, tengo que achicar el margen superior. Claro. Porque si no, no me va a dejar. No me va a dejar. Porque yo le estoy diciendo que desde acá quiero empezar a escribir. ¿Ok? Sí. Para que lo notes. Lo hace control Z. Lo dejamos como estamos. Y vamos a poner un margen muy exagerado. Muy exagerado para que notes. Margen 5. 5 de arriba y 6 de abajo. Algo que no se usa prácticamente, pues sería mucho, ¿no? Pero bueno. Voy a archivo. Voy a configuración de página. Margen superior de 5. Sí. Y margen inferior de 6. Volvemos a repetir. Son márgenes muy grandes, no se usan, pero bueno. Y pongo aceptar. Hacia acá en el de abajo, por la regla me fijas. Claro. Ahí se nota. Por la regla, por la regla, por la regla te guías. Por la regla te das cuenta. Sí. Sí. Que en este caso, ¿ves? Es un pedazo de margen para escribir. Y si quieres escribir no me deja. Apreta, apreta enter, va a ser que va a ir, desde ahí va a ir, a escribir y apreta enter, y va a ir después al próximo regla. Y ya va a cambiar. Ya va a cambiar. Y mirá de dónde empieza a escribir el otro. El espacio. De todo el espacio este que tengo, lo tengo de más, porque yo ya le estoy configurando de esa opción. ¿Sí? Así que bueno, cerramos toda esa opción. Y ahora vamos a dejar generalmente lo clásico básico, que son dos centímetros y medio a tres centímetros. Generalmente se ponen dos, tres centímetros arriba y dos y medio abajo. Más o menos, probalo ahí. A ver cómo estaríamos. Archivo. Sí. Configuración de página. Márgenes. El superior de tres centímetros. Uf, treinta y cinco. De tres centímetros. Y el inferior de dos coma cinco. Y aceptar. Y ahí sí. Y ahí sí. Eso es lo normal. Inclusive, cuando ya estemos cancheros, lo que podemos hacer es configurar, ya te vuelvo a repetir, desde la misma regla. Desde la misma regla tenés la posibilidad de... ¿Que es moviéndolo solamente? Claro, claro. Fíjate, exacto. Cuando vos te parás sobre la parte azul y la parte blanca, se transforma justamente como una doble flechita tu mouse. La doble flechita y al hacer un clic y un arrastre, te permite en este caso subir o bajar y configurar la parte de los centímetros que vos quieras. Obvio, por ahí va a ser un poquito más complicado a la hora de poder saber cuál es tres centímetros y cuál es dos. De la otra manera no, pero eso bueno. Bueno, igual están los números ahí, ¿ves? Sí, pero bueno. Muy chiquito. Claro, esa es la cuestión, no acto para chicatos como nosotros, ¿no? Bueno, esa sería la cuestión. Bien. Ahora, nosotros, por ejemplo, podemos generar algo que está muy bueno, muy piola también a la hora de poder generar una lista de algo y queremos que esta lista esté marcada, seleccionada, vistosa, con tópicos, con ítems, con algunos tipos de viñetas, por decirlo así, que de hecho así se llaman. Bueno, entonces nosotros, por ejemplo, podemos generar una lista. Yo te invito a que acá pongas una lista de cinco productos de lo que vos vendés en tu veterinaria o vamos a ponerle la raza, vamos a ponerle la raza de los caninos. Minúcula, minúcula. Como vos quieras, como vos quieras. Vamos a poner cinco... Vamos a ponerle uno debajo del otro, ¿eh? Vamos a ir poniendo uno debajo del otro. Sí. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Bien. Ahora nosotros ya tenemos los cinco, en este caso, productos o, en este caso, raza, lo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos que esto quede destacado. Bueno, entonces, a través de unas viñetas, a través de lo que sea, ¿verdad? Vamos a seleccionar. Eso sería, el título sería Aplicar Numeración y Viñetas. También se podría, justamente, aplicar con algún tipo de numeración, si uno quiere. Entonces, ponemos Numeración y Viñetas y ponemos. Seleccionamos. ¿Todo? Digamos la parte que queremos aplicar. Vamos a Formato. Dentro de Formato va a haber una opción que diga Numeración y Viñetas. Numeración y Viñetas. Entonces, dentro de la Numeración y Viñetas tenemos Ninguno, obviamente. Aparece la opción de Ninguno. Y ahí aparecen distintos tipos de cosas que nosotros podemos ir aplicando. ¿Sí? Vamos a ponerle, qué sé yo, el chirimbolito este. Hacemos un clic y aceptamos. Listo. Ahora hacemos un clic afuera y tenemos la lista de cosas seleccionadas automáticamente con el chirimbolito este que nosotros le pusimos. Que, de hecho, si nosotros queremos configurar nuestra viñeta y ponerle otra cosa que no sea lo que nos aparece ahí, también tendríamos la opción para poderlo hacer. ¿Sí? Pero eso en este caso ya tendríamos que personalizar la viñeta con algún tipo de símbolo aplicado. Si yo quiero aplicar algún símbolo en la página, también lo podemos llegar a hacer. ¿Y cómo? Por ejemplo, voy a ir a la opción donde dice Insertar y voy a ir a la opción donde dice Símbolos. Insertar símbolos. Ahí va a aparecer todo como una especie de mapa, como mapa de caracteres, en donde yo ahí voy a poder utilizar los signos. Inclusive, el otro día un alumno me dijo, miren, yo estoy escribiendo un texto en portugués y necesito, vieron que en portugués se ponen las letras y generalmente vean esos símbolos tipo paragüitas arriba, ¿no? Sí. O esos puntitos que van ahí. Entonces, ¿cómo hago, profe, para poner eso? Bueno.